Imagino marinero Algún lugar de Ciudad de Tampico Yo me imagino una sirena Algún lugar de Ciudad de Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atrapar en mi gran marinera Y me busca para jugar Muerta de risa en la espuma de mar La sirena viene hacia mí Voy a atrapar en mi gran marinera Y me busca para jugar Muerta de risa en la espuma de mar Yo me imagino marinero Algún lugar de Ciudad de Matamoros Yo me imagino una sirena Algún lugar de Ciudad de Tampico La sirena viene hacia mí Voy a atrapar en mi gran marinera Y me busca para jugar Muerta de risa en la espuma de mar La sirena viene hacia mí Voy a atrapar en mi gran marinera Y me busca para jugar Muerta de risa en la espuma de mar Yo me imagino marinero Algún lugar de Ciudad de Tampico Yo me imagino una sirena Algún lugar de Ciudad de Tampico La sirena viene hacia mí Voy a atrapar en mi gran marinera Y me busca para jugar Muerta de risa en la espuma de mar La sirena viene hacia mí Voy a atrapar en mi gran marinera Y me busca para jugar Muerta de risa en la espuma de mar Muerta de risa en la espuma de mar Quedan de risa en la espuma de mar ¡Suscríbete al canal!